Nosotros nos vemos bailando, y simplemente bailando. Es decir, yo creo que es verdad que el sector está muy movido, pero yo creo que tenemos un plan para como mínimo bailar bastantes años. Entiendo que hay mucha rumorología. Si somos presas de algún otro baile de alguien más, obviamente no nos lo va a contar. Y por lo tanto, si el adquidente está pensando en adquiriros, esto será carina de otro costal. Pero nosotros no tenemos ninguna obsesión por ninguna operación corporativa ni de transformación ni de adquisición. Somos una compañía que está atenta a las oportunidades, que analizará lo que toque y que hará lo que toque en cada momento. Para nada pasivos, que estamos esperando que venga otro y nos diga lo que hay que hacer. Que estuviera tranquilo yo solo poco serviría. Que estén tranquilos las agencias de rating me da bastante más tranquilidad. Y yo creo que cuando las agencias de rating consolidan un nivel de triple B con outlook estable, y cuando además uno calcula 15.000 partido por 4.700, y llega a la conclusión de que esto es un nivel de tres punto algo veces, en una actividad en donde mayoritariamente es regulada, estable, y en donde a corto plazo, y cuando digo a corto plazo en el mundo de nuestro sector, son decenas de años, no son minutos. El nivel de generación de cash flow es estable, estoy más que tranquilo. El nivel de apalancamiento de esta compañía para lo que sea la naturaleza de este negocio no nos debe quitar el sueño a nadie. De hecho, al director financiero que está aquí delante sentado no le quita el sueño y debería quitarse antes que a mí. Y lo veo dormir, bueno, no lo veo dormir, pero sé que duerme tranquilo todos los días. Yo creo que una compañía seria no puede hacer valoraciones especulativas hasta que hechos reales no se conviertan en hechos fehacientes. Y en este sentido, vamos a ver qué dice finalmente, porque hay temas de la circular que están pendientes, obviamente, de esa valoración del Consejo de Estado. No he recibido presiones de nadie. La compañía, la única cosa que ha recibido son presiones de gestionar lo mejor posible este problema. Y este problema, entendiendo que nosotros, desde el primer momento, hemos dicho que íbamos a gestionar la relación con el regulador y vamos a ver, en función de cuál es el final de esta circular, cuáles son las decisiones que como compañía tenemos que tomar. Evidentemente, no el plan, sino que las circunstancias cambian. Pero yo creo que un sector como es el sector nuestro, el de la energía, y que tú conoces muy bien, es un sector de largo plazo, es un sector que dentro de sus vaivenes tiene tendencia a la estabilidad. Y, por supuesto, que se van adaptando las cosas. Nosotros tenemos que tener cintura para acomodarnos a lo que está pasando en el entorno. Lo que está pasando en el entorno. Y, por supuesto, que es lo que está pasando en el entorno. Gracias.